¡Cuánto aplauso para los dos bloques de señoritas en traje casual y autopresentación que le dan la oportunidad a los jueces y a cada uno de ustedes de conocer a cada una de las chicas! Me encantó porque ya escuché mejor a las barras, vamos a ver un grito de las barras por favor, ¿quién gana en esta noche? Eso estaban esperando, la autopresentación para ver a quién están representando y eso espero, eso es muy bueno, así me gusta escuchar las barras, eso las anima a ellas, se ponen más sonrientes, se ponen mejor, cada vez más felices. Familiares y amigos presentes apoyando a su candidata favorita, yo pregunto, ¿quién gana esta noche? ¿Cómo, cómo? ¿Quién gana esta noche? ¡Ay! ¡Ari, me dice! Vamos a ver quién más, acá quién gana, quién gana. ¿Quién gana? La 3 dice por ahí. La 3 dice por allá. ¿Quién gana? La 7. La 8. La 8. ¿Quién dice? La número 20. No, hijo, no hay 20. ¡Ay! Si hasta la 11 llega 20, ¿de dónde vienen, compañero? Y así vamos a seguir gozando y viendo a cada una de las candidatas, ya se viene el tan esperado traje de noche que no se pueden perder porque las chicas ahí serán evaluadas para el premio, señorita, elegancia. También vienen los primeros premios, elegancia. Cabellera, simpatía. Cabellera, simpatía. Y también después vamos a conocer a las cinco finalistas, se viene esa etapa de las preguntas y por supuesto después la elección de la nueva reina de San Julián. Pero tenemos más música. Queremos antes saludar a un invitado especial que nos acompaña esta noche. Hablamos del ingeniero Valdivieso y su hijo. Así que, ingeniero, bienvenido del hotel y restaurante Tonreno. ¿Dónde tenemos al ingeniero? A ver, ingeniero, invítenos, por favor. Por favor. Invítenos a comer rico, por favor. Nos estamos autoinvitando, ingeniero. Nos ha dicho restaurante, bar, dice, no sé, bueno, vamos a ver, para por algo, vamos a ver, verdad, porque uno lo que le interesa es la comida. Gracias por estar con nosotros, de verdad es un placer saludarlo. Nos quedamos con Free Dance. Seguimos bailando y gozando de esta noche en San Julián, departamento de Sonsonate Música Maestro. Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte con mi amor el alma Llevarte como ser en el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío quedo de a mí Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Y cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Fuerte el aplauso para Free Dance Dando su mejor coreografía acá en San Julián Un aplauso para ellos por favor Pase Marelisa por favor Ahí teníamos a Free Dance Deleitándonos con sus ritmos musicales Aquí vamos a seguir bailando Y se viene una chica Se viene una chica Yo solo quiero darte un beso ¿Quieren ver a Roberto bailar esta noche? Permítame Una candidata para que baile con Roberto esta noche Ya no se animaron Miren eso Este es el candidato sexy Mire, modele caballero por favor 98, 69, 90, no, 70 Ay, está mal ese campo Por ahí me decían yo, yo, yo Dicen, ¿ah? Se anima, venga, Luis, venga Vamos a ver si es cierto Aquí todo se vale, señor alcalde Si hemos venido a divertirnos ¿Nos da permiso, señor alcalde? ¿Nos da permiso, señor alcalde? Ni modo, dice, ya está ahí arriba Pónganmele una bachata, Roberto, por favor Bachatía Román Pegadito se vale a papacho y todo Música, por favor, maestro Ay, 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 Roberto Miren eso, miren eso Con estilacho y todo No sé si es cantifla bailando bachata ¿Qué dicen, ah? ¿Qué opina usted, público? Ajá Permítame, permítame La señorita está tímida Cuando entra el ritmo de la bachata Miren, no, hombre, soy una chuchacuta Otra vez Música, por favor Ay, Dios mío Cantifla bailando bachata Cantifla bailando bachata Un aplauso para mi querida amiga Gracias Muchas gracias, muchas gracias Un aplauso para la señorita Cantifla se me queda chiquito, ¿sí o no? Eso es envidia No, eso no es envidia ¿Quién quiere ver a María Elisa bailar? Oiga, ya vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a ver ¿Qué caballero se apunta para bailar? A ver, ¿quién se apunta para bailar conmigo? Yo, dice el otro Tranquilo Tranquilo, tranquilo No fue un yo así como Yo, sino que yo, yo, yo Ay, no sea malo Mejor nos quedamos Con Jafet Jerez En el escenario Jafet está con nosotros Desde el número uno Siendo parte del talento nacional presente En San Julián Así que Jafet, el escenario es todo tuyo Muchísimas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo están San Julián? Quiero escuchar esas barras ¿Quién va a ganar esta noche? Bueno, para mí es un placer Poder estar conociendo Mi país Y este pueblo tan bello Que nos ha acogido de una manera tan hermosa Quiero cantar para ustedes Una canción Que canté dentro del número uno Así que espero que Que haya sido una de sus favoritas Así que la disfruta ¿Cuánto vas tu muerte? Marinero, marinero Si es verdad que sabes Porque distinguir no puedo Si en el fondo de los mares No hay otro color más negro Que el color de mis pesares No hay otro color más negro Que el color de mis pesares Un camino a volar Que llevaba el pecho herido Ya casi para llorar Me dijo muy afligido Ya me canso de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol Y con paz de mi guitarra Canto alagraste guapango Porque la vida se acaba Y quiero morir cantando Como duernos y de oro Y quiero morir cantando Como muere La cigarra Muchísimas gracias Muchísimas gracias, gracias, gracias Por todo ese apoyo que nos han dado Quiero compartir con ustedes Otra canción Muchas gracias, están bellos Queremos compartir otra canción Mateo y yo Y para mí ha sido un privilegio El número uno me dejó grandes, grandes amigos Y él es uno de ellos Entonces yo quiero invitarle a él A que comparte el escenario conmigo A cantar esta canción Que se ha vuelto muy especial Para ambos Y que es una canción que sé Que fue muy favorita Dentro del programa Así que Mateo Alonso Con nosotros Me va a ayudar a cantar Esta canción Espero que les guste Como ya sé Que eres un sueño Que eres un sueño Inalcanzable Me basta y sobra con que sepas Cuanto te amo Mi amada amiga La más bella Porque daría lo que soy La que me roba manos llenas El corazón Es que yo sea indiferente A lo que así es Si yo pudiera amarte así Yo te amo y me amo Pero el amor No se improvisa Me hace de pronto así Sin más No es una cosa Déjame Aquí vayar Si el sentimiento Fuera igual en ti Y en mí Nuestro amor Sería de gloria Y éxtasis Pero querer Y amar No es lo mismo Siempre es más grande El amor Y el cariño Y aunque tengamos Tantas cosas en común Puede ser que falle yo O falles tú Si el sentimiento Que nos une No es el mismo Sigamos siendo mejor Buenos amigos Esperaré un día que hoy Lleno de ansias Hasta que quieras abrigarme Dentro de tu alma Quiero vivir Con la ilusión De que algún día me amarás No importa el tiempo que te tenga Que esperar Esperar No es las cosas que me dices Son tan grande Que deseo que me estoy enamorando Pero despierto Pero despierto No es el tiempo No es entrar en un error No es vale más un buen amigo Que un mal amor Si el sentimiento Y aunque tengamos Y aunque tengamos tantas cosas en común Puede ser que falle yo Gracias Muchísimas gracias 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 Gracias